Música Avances de pavimentación y trabajos hídricos en la zona norte de la ciudad. Trabajos en Moreno, entre Avellaneda y Capdevila, complementados con tareas de canalización. La Intendente Estela Clerici y la Ingeniera Analia de Gasperi brindaron los detalles. Moreno, entre Avellaneda y Capdevila, una nueva cuadra del plan 200 cuadras con hormigón de primera calidad. Mientras terminamos en el sur Calle Saavedra y vamos preparando otras etapas de este plan 200 cuadras. Así que bueno, no detenernos en obras que para nosotros es muy importante para seguir avanzando en mejoras para dignificar la vida de la gente. Puntualmente en este frente se habían hecho las primeras dos cuadras al norte de la ruta. Así es, por un lado y por el otro lado recordamos el otro día con la gente de la vecinal. ¿Cómo hace algunos años atrás instalamos una calle pública para la red de agua? La cuadra de pavimento, como describíamos recién, de calle Moreno, implicó previamente todo un trabajo hídrico porque estamos canalizando todo el agua que viene por Suipacha, parte dobla por Capdevila, que va a ser la próxima cuadra de pavimento. Entonces toda una captación en la boca calle de intersección de Moreno y Capdevila es una obra que después, bueno, solamente se va a ver la reja, pero es una obra importante para conducir el agua a este conducto que ya también el municipio hizo hace unos meses. Todo esto desemboca en el túnel Moreno. Para poder hacer esta cuadra, entonces te decía, toda la obra hídrica y también estamos trabajando con llevar a nivel calle Suipacha. Estamos trabajando ahora justamente en calle Corrientes porque el agua, cuando tenemos un encuentro entre lo que es pavimento y tierra, hay un encuentro de zanjas que es conflictivo. Así que estamos levantando el nivel para reordenar. O sea que las obras complementarias son más importantes en movimiento y en costo a veces que el propio pavimento en sí.